Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf. Hoy estamos con un hombre de marca, de Wilson Golf. ¿Qué tal estás, Jorge? Jorge G. Quirol. Muy buenas, muy bien. Aquí estamos. Bueno, hablaremos entonces de fútbol en vez de golf. No, no, vamos a hablar de golf, como siempre. Y para ello tenemos a un profesional de Handicap 36, un excelente profesional de Handicap 36, José Miguel Fernández y Fernández. ¿Qué tal estás? Pues nada, bien. ¿Ayer bajaste de Handicap? ¿Ayer bajaste de Handicap? Sí, jugué 9-8 y hice 4-2. Hice 2-2, 2-2 y 1-2. Entonces, ¿ayer bajaste de Handicap 36? Ya por fin he bajado un poco. Pero ahora en el Handicap Mundial no te habrán bajado, porque claro... No sé, tus 8 mejores resultados de tus 20... Oh, como cogiesen de verdad los 8 mejores resultados de los últimos 20... Me iban a poner 48 en los 36. Sí que los coges, sí que los coges. A mí me ha bajado el Handicap que no me lo esperaba. A mí también. Yo lo triste es que no juego más que dos torneos en los últimos 3 años y me han bajado el Handicap. De 7,4 a 6. Y a mi mujer ha sido peor. Le han pasado de 23 a 19 con 2 o con 3. No jugaba un torneo desde el 2016. Una cosa increíble. Y encima lo han bajado. Un poco les han bajado. Los que juegan poco, sobre todo, tengo yo bastantes amigos que les han bajado por no jugar. Sí. Sí, sí, así ha sido. A ver, jugáis solamente cuando estáis bien, pues claro, pues luego salen estas cosas y os pegan una cuanta impresionante de Handicap. Hay que jugar más a menudo. Hay que jugar más a menudo. Y sobre todo trofeo que el material es bueno, ¿sabes? El material del premio es bueno. Eso sí, hombre. Dios quiere, a partir de la semana que viene vamos a jugar José Miguel y yo todos los días. Se va a venir a Pozo Blanco. Y juntos. O sea, que si me paso yo un día a veros, hombre. Venga, sería, podríamos además disfrutar de un programa. Oye, cuéntanos, por cierto, que ha sido idea de José y ya te lo he anticipado. Pero cuéntanos cómo han venido las cosas con la pandemia, con Wilson y con sus jugadores, con sus patrocinados, con su material, los campos. Tú eres un hombre que además domina muy bien el mercado español y además el mercado del turismo, que también es importante. Bueno, pues yo intento explicaros lo que ha sido mi experiencia durante estos meses. Yo creo que España está, como en todo, dividida en dos. Pero en esto del golf hay que diferenciar mucho lo que es, yo te diría, las grandes ciudades o las ciudades que tienen campo social. Como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia. Que, por supuesto, han sufrido durante la pandemia porque han estado cerrados los campos. Pero sí que desde que se empezó a recuperar la nueva normalidad y se empezó a dejar salir a la gente a la calle, los campos están bastante llenos. Y están teniendo salida, están teniendo Greenpeace. La gente está jugando y te diría que en mayor o menor medida consumiendo. No es que esté siendo, o mi sensación es que no es que esté siendo una locura de consumo, pero sí que notamos que hay como eso, como una parte social que sí que funcione, que los campos están abiertos y las tiendas están funcionando. Y por otro lado está toda la parte que en realidad es la que yo creo que más ha sustentado el golf durante los últimos años, que es la parte de campos de pay and play. Pues yo te diría que yo en mi zona, pues desde la parte de Cataluña sería la parte de Gerona y toda esa parte. Y luego aquí ya desde Alicante hasta toda Andalucía. Y eso sí que lo están pasando mucho peor porque se ha juntado. No solo que hemos estado tres meses cerrados con el confinamiento, sino que además ahora han abierto y todavía no hay turista, no hay turoperación y se está vendiendo muy poco Greenpeace. Porque además al Nacional le cuesta, le cuesta todavía salir a jugar, pagar un Greenpeace, salir a jugar fuera de donde vive y aprovechan también sus cuotas de socios, que yo lo entiendo y es respetable, pero es muy difícil que esos campos ahora mismo puedan sobrevivir con el número de jugadores que tienen. Entonces es fundamental que podamos tener turoperación y que vuelvan a abrirse a las fronteras y que los jugadores vuelvan, porque si no, es lo que comentábamos un poco antes fuera de cámara, que campos con ocho o diez salidas al día es inviable, por mucho que tengas a la plantilla en un ERTE, no puedes vivir. Y sobre todo la calidad de los campos de gol que hay. Esa calidad, ese mantenimiento que hay tan exquisito, que evidentemente con un día Greenpeace no lo mantienen y te interesa más cerrarlo que otra cosa. Pues sí que tengo que decirte que a mí me ha sorprendido mucho. Yo la verdad es que he estado medio trabajando, medio no, porque he trabajado todo lo que he podido, pero claro, en las tribunales hay días que no trabajo, pero sí que he seguido visitando algún campo y sobre todo desde que se abrió todo. Y a mí lo que me ha sorprendido es el estado de los campos en general en España. O sea, están perfectos. Están muy bien. Está claro que cuanto menos pisas un campo, y además hemos tenido una temporada de lluvias fuertes, es más fácil mantenerlo, pero sí que han hecho un esfuerzo grande en mantener los equipos de mantenimiento, Greenkeepers, etcétera, y la verdad es que merecen una felicitación, porque ahora mismo yo creo que es raro ver un campo en España que no esté bien de mantenimiento. Bueno, sí, estos meses la viene muy bien. Sí, se ha notado, se ha notado. Los campos están realmente preciosos, estupendos, y además como tampoco hay mucha gente, ellos siguen estando estupendos. Pero el coste es muy alto, a pesar de las lluvias. Hablábamos, yo te lo comentaba antes de cámara, y José ya lo conoce, de algún campo de Andalucía que ha abierto, no sé qué, que me decían, mira Mariano, llevamos un millón de euros gastados, y aquí no entra más que diez personas al día. Y esto no hay quien lo soporte. Una verdadera faena. Eso es así, y esperemos que se mejore. También es verdad que ahora de cara a la época de verano, yo creo que los campos van a empezar a hacer mucho más torneo, a ver si también se permite que se hagan torneos, que es un poco la forma de incentivar, sobre todo yo creo, al jugador nacional. El torneo, normalmente el precio de torneo suele ser un greenfield un poquito más económico que el greenfield normal, y luego la motivación esa de competir, premio, sorteo, tomarte algo, pues todo eso hace que, que bueno, que se junte, que se mejoren un poco las ganas de jugar, y a ver si así por lo menos los fines de semana podemos ver los campos llenos otra vez, y salimos adelante. Oye, Wilson, ¿cómo lo lleva el tema? ¿Qué tenéis previsto para los próximos meses ante la situación que vivimos? Que parece que se ha olvidado que seguimos con la pandemia, ¿no? Bueno, al final, todo esto es un problema de incertidumbre. No es que tengamos un plan especial para esto, pero sí que cada día cambia un poco la situación y sobre todo el miedo. Para nosotros, igual que el resto de marcas, la locura es un poco qué es tocar y qué fabricar, porque claro, aquí de un día para otro no sabemos lo que pasa. Entonces, pues bueno, sobre todo eso, estamos intentando conocer a nuestro cliente, hablar con él mucho y tener una buena previsión de lo que va a pasar. Por supuesto, hemos mantenido o hemos sacado todo lo que hemos podido de mejoras en cuanto a precios, condiciones, ofertas y similares para ayudar un poco a los clientes, pero todo eso es muy complicado ahora que todavía no hay un consumo grande en los campos. Los históricos no sirven para nada, supongo, claro. Los históricos no sirven para nada. O sea, este año todo cambia. Y además, todo cambia un día para otro, porque por lo que te decía, nosotros vendemos muchísimo corporativo, nosotros somos una marca que, si tú te fijas, estamos en, no te voy a decir en la mayoría, pero en muchísimos torneos a nivel nacional. Hacemos cientos de circuitos y de torneos todos los años. Y eso también se ha visto muy afectado por toda la pandemia, porque, bueno, los calendarios han cambiado, hay circuitos que se han reducido, hay torneos que se han caído. Entonces, vamos un poco en el día a día improvisando, como bien dice, que es la antítesis de lo que una multinacional quiere. Una multinacional donde todo es cuadriculado y todo tiene que estar programado, una situación así es una locura. La verdad es que está siendo complicado para todos, pero desde luego para vosotros tiene que ser bastante complicado conseguirse sacar adelante el día a día, ¿verdad? Sí. Bueno, José, ¿y tú cómo llevas el día a día en el campo con Wilson? Bien, bien, bien. Con mi C300, que están estupendos. Que pegan, que los cogí cuando vino a él, porque una de las cosas muy buenas que yo destaco mucho de Wilson es que cuando los llamen, cuando quieras los llamas, te atienden y te traen un fitting a tu campo. No todas las marcas vienen a tu campo a enseñarte material cuando tú dices, mira, que tengo ahora dos, tres clientes, y vienen contigo a atenderte. Otras marcas necesitan llenarle la agenda de todo el día, muchísimo más complicado. Y en ese sentido, Wilson, yo las dos personas que he tenido como representante, tanto Jorge como Álvaro antes, eso, joder, para una tienda pequeñita como la nuestra, como la que tenemos aquí en Pozo Blanco, pues es muy, muy, muy de agradecer. Y yo con Wilson estoy muy contento, tanto con el material, que año a año, desde que yo empecé con ellos, han ido mejorando mucho. La verdad, desde... Yo creo que empecé estaba el D, el dry estaba el D100, me parece que era. Que estoy hablando hace cinco o seis años, y cada día pasa más y pasa mejor material. El último dry este que han sacado es el D7, con la varilla esta que hemos puesto, le he puesto la varilla a la project 6.5 de 65 gramos. Eso es... Nos baja la bola. Le pegas para arriba y la verdad es que la bola parece que nos baja. Entonces, muy contento y sobre todo por el servicio que a mí personalmente me dan. Y creo que a casi toda la tienda le pasa lo mismo. Bueno, yo creo que dentro de todo esto que hablábamos de los cambios, ya no solo por la pandemia, sino que te diría que de dos años para acá, el modelo de negocio es que ha cambiado mucho en el mundo del golf. Tú lo sabes, antes tú tenías los drives estocados en la tienda, la gente se los llevaba, no los probaba, daba un poco todo igual. Ahora la gente se mira muchísimo más las cosas a la hora de comprarlas. Además, sí que es verdad que casi todo se hace ya a medida. Hoy es raro que a bien se compre un palo sin haberse hecho un fitting. Nosotros, además, no cobramos ningún sobrecoste, ni cobramos el fitting, ni cobramos ningún sobrecoste por montar otro tipo de varillas. Te diría del 90% de las varillas que tenemos. Y es un poco la forma en la que está cambiando el mercado. Eso también que ha hecho, que esta pandemia que nos ha hecho estar un poco más lejos a los unos de los otros, cumplir un poco más esa venta. Porque, bueno, yo ya estoy haciendo demos y fittings, y sí que es cierto que es un poco, bueno, extraño. La gente viene, no te toca, lo tienes que desinfectar todo, un poco más rollo. Pero es la forma de vender hoy en día. Oye, si queréis, seguimos hablando de ventas, de Wilson, de Golf, pero en la siguiente parte. ¿Os parece? Muy bien. Volvemos ahora mismo. Recuerden, suscríbanse. Por aquí está Golfi. Échenme un vistazo, que si no, lo mando para allá. Y gracias por estar ahí y por suscribirse. Volvemos ahora mismo. No se me vayan. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres. Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo de lince de lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos Están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas Están buscando unas redes sociales virales que les colocan en internet que vendan en internet una página web espectacular Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumboac 4 las de Green City Golf las de Campamento de Football.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar mi mujer, mi hija y yo y les va a gustar Están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centroi21 se lo va a dar y específicamente Centroi21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial Centroi21.es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Quiere llevar la mejor jorgorra la mejor visera el mejor sombrero de golf? la GIT es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede oye suscríbete suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Gold y por supuesto a la épica española ahí lo tenemos Alfredo tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión espera no es nada forzado no, no, no por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión muchas gracias volvemos hola soy Coaching Gold Radio buen día hola soy Alfonso buen día y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión un saludo un saludo aquí estamos aquí estamos hablando estamos de vuelta por cierto me acaba de saltar ahora mismo que tenemos 10 minutos y luego se corta el zoom así que vamos a aprovechar los 10 minutos en el máximo José tú querías preguntarle a Jorge de materiales de jugadores de patrocinios de que te mande un jamón no sé cuenta a ver no el jamón lo pongo yo con que me mando unos palos nuevos y la bolsa del tour nueva que ha salido que está chulísima la verdad que exacto la bolsa del tour a mí me ha encantado ese toque blanco ese clásico y la bolsa de trípode que han sacado también que es roja también ese toque tipo Wilson ese tipo ese clásico de Wilson la verdad que me ha gustado tiene un aire retro esa bolsa original Wilson blanco y roja y la verdad es que está encantando muchísimos clientes me están me están diciendo porque ha salido en redes sociales y algún jugador que ya la está jugando y la verdad es que la gente dice que bolsa más bonita pues ya sabes a ver si me envían una de Wilson yo con la dos me conformo con la chica con tu sobra de trípode esas bolsas son muy grandes pesan mucho no hace falta no, no esa la llevo con un carrito esa la llevo con un carrito y eléctrico la verdad que el lunes voy a jugar allí a la cañada a ver a nuestro amigo Nacho gerente de la cañada ahora y y porque voy a llegar a la cañada de hecho se ve pero no le voy a dar esa bolsa no iba a ser tan malo le voy a dar una bolsa un poquito más ligera tiene una cosa tienen mucho mérito los cadis para ser capaces de llevar esas bolsas con todo lo que llevo un jugador profesional una bolsa porque son 20 kilos al hombro fácil yo tengo la la antigua de hace es blanca con eso te digo todo o sea que ya te puedes hacer tu más o menos una idea pero yo creo que puede tener 6, 7, 8 años perfectamente y y eso es un muerto es lo alto eso eso es llevarlo lo que tú dices los cadis tienen mucho mérito en llevar una bolsa de esas más los palos habitualmente que si toallas dentro de unas pocas bolas guantes que pesan una bolsa de esas es que pasa dentro de dentro de todo el tema de las bolsas que la verdad es que es un mundo en el cual se está innovando mucho sobre todo a nivel de materiales para aligerarlas estamos hablando de que hoy en día una bolsa carro nuestra está por debajo de los 2 kilos que está muy bien porque se alivia mucho pero en las bolsas tour no sé no te digo que no se esté haciendo nada de trabajo pero bueno es el mercado que tienen y tienen que ser bolsas muy resistentes y son bolsas que pesan una barbaridad y además los jugadores que las quieren muy grandes tienen que meter muchas cosas y además que se tiene que ver el logo muy grande es importante sobre todo el de los patrocinadores que tienen los jugadores que necesitan ahí un kilómetro de bolsillo para bordar yo no sé lo que llevarán pero tengo curiosidad por saberlo porque llenar una bolsa de esas es complicado que yo tengo la grande esta para meter los palos para las clases de principiantes y de niños y llevo ahí cosas para hacer en el party green juegos y no la lleno tengo huecos vacíos la llenan la llenan madre mía y además me hace gracia porque tú ves dos jugadores y dices si os dan agua a cada dos hoyos no hace falta que le metas al Cádiz seis botellas de agua es lo que pesan además el hombre puteado llevándolo al hombre yo quería saber un poco yo quería saber un poco de los jugadores que hay este año sí mira te cuento nosotros este año ya no solo por el tema de la pandemia sino porque ya un poco antes ya se estaba decidiendo nosotros hemos cambiado sobre todo te hablo de España yo sé que en Europa se ha hecho parecido pero sobre todo en España hemos cambiado totalmente la política que teníamos respecto a los a los jugadores entonces ahora nosotros lo que es el jugador intermedio por decirlo de alguna manera que son ese jugador profesional que no tenía ninguna tarjeta de ningún circuito y que estaba un poco entre medias yo pues no tú entras en otro en otra categoría yo me apago todavía ¿no? a ti te beneficia a ti te beneficia nuestra política bueno ese jugador intermedio no es que se le haya dejado de dar apoyo pero sí que se ha reducido bastante y de hecho muchos se nos han ido a otras marcas y entonces ¿qué hemos hecho? todo lo que nosotros invertíamos en ese tipo de jugador ahora se ha invertido en profesionales de club para nosotros es muy importante el profesional de club al final yo lo que quiero es un jugador que lleva mi bolsa que la tiene en un campo de prácticas todo el día y en alumnos que puede dejar probar los palos que está recomendando y prescribiendo mi producto entonces claro nosotros hemos ahora el presupuesto lo hemos dividido en dos por un lado están todos los que son jugadores que pueden tener tarjeta de European Tour o Ladies European Tour que tenemos y que esos pues la verdad es que están contentos con el producto y nosotros muy contentos con ellos y luego el resto de lo que es nuestro presupuesto lo hemos dedicado a profesionales de a profesionales de club que es un poco lo contrario que hacen muchas marcas pero yo creo que bueno nosotros es el camino que hemos elegido que es el camino que ya hacíamos hace mucho tiempo y que yo creo que es el correcto porque sí que estamos notando que se prescribe más nuestro producto y que en escuelas y en campos incluso donde no tengo o sea la tienda no es cliente mía pero sin embargo el profesional que va allí porque es un profesional que está en varios clubes sí que es jugador mío estoy vendiendo yo lo noto mucho aquí en Pozo Blanco la gente sobre todo que está empezando aparte de preguntarme a mí la tienda sabes tú que al final buscan por internet y buscan Wilson no sé por qué porque al final yo llevo Wilson la gorra es Wilson el guante es Wilson los palos que tengo de iniciación son de Wilson los palos que yo uso son Wilson es todo Wilson y no porque ya porque sea porque yo lo venda sino también porque me gusta el material porque de hecho al principio como te he dicho estaba el C100 y tal no me convencía el drive y yo seguí manteniendo el mío sin embargo ya llegó el FG Tour y sí me convenció y sí lo he tenido hasta ahora que he cambiado a Arte 7 o sea que que es buen material ya no solamente por que incluso a niveles de PGA Tour o de European Tour los jugadores ya no juegan solo lo que les pagan por jugar o sea hay muchísimos jugadores que no tienen contrato de palos o sea los jugadores te hablo de niveles Bruce Kepka lleva un cucurri de bolsa de varias marcas hay muchos jugadores que si no les va bien el palo no lo juegan y nosotros la verdad es que este año estamos muy sorprendidos porque además de tener nuestros jugadores de contrato el otro día estábamos viendo fotos del último torneo del PGA Tour y había 4 o 5 jugadores que llevaban palos nuestros sin tener contrato nuestro o sea que el material está mejorando está avanzando y la verdad es que yo creo que no tenemos nada que envidiar a nadie ahora mismo sobre todo a nivel de hierros y hueches nos quedan dos minutos y ya sabéis que esto del zoom cuando quedan dos minutos quedan dos minutos y se acabó así que rápido que están usando sobre todo jugador profesional estos circuitos mucho Blade y mucho V6 luego todo lo que son algo más intermedios y todas nuestras chicas de 7 por Java que es un palo que es un palo para jugador hándicap medio bajo un palo con la cara no muy pequeña con toda la ayuda Flex Face Technology y sobre todo forjado con un acero muy blandito y un toque muy bueno ya me he hecho mi cuña merece la pena que hagas esa cuña y yo recomiendo de verdad a la gente que cuando hagamos una demo hagamos un fitting o en tiendas donde tienen nuestros carros de fitting que prueben nuestro material porque merece la pena este informándonos de vez en cuando y entonces lo vamos comentando porque yo creo que es útil para todo el mundo ¿no? Sí, este drive el drive último espectacular el último que han sacado para el principiante estuvimos hablando el otro día el lanzo exacto es que yo como el inglés lo controlo también te dejo que lo pronuncies tú vale, sí no hay tiempo no tenemos tiempo decir adiós con el corazón que con el alma no puedo bueno, muchas gracias por la invitación y me alegro de oído gracias por haber estado Jorge muchísimas gracias José te veo la semana que viene en persona y te daré un abrazo nada de beso ni nada sexual y señoras, señores a mí van a ver a estas dos magníficas personas muy pronto otra vez y a mí me tienen que aguantar en dos o tres días como siempre y gracias hasta luego chao, chao pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión